Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión tenemos la oportunidad de traer este Samsung Galaxy J4 Plus el cual vamos a hacer un Ameply de Pud Mobile, vamos a ver si este teléfono realmente sirve para jugar Pud Mobile o se queda corto como ya saben este teléfono contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 425 contamos con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna para almacenamiento de nuestros datos personales y vamos a ver si este teléfono corre Pud Mobile o se queda corto, vamos a ver su configuración gráfica y let's go bueno como podemos observar ya estamos aquí en el inicio del juego, estamos en el lobby y lo primero que vamos a ver es la configuración de pantalla, la configuración gráfica de nuestro juego para darnos cuenta si como viene por defecto, por ejemplo a mi me permite jugar solo en equilibrado en medio cuando abrí el juego estaba todo en bajo vale, entonces yo lo puse equilibrado y aquí le subí a medio en HD no nos permite jugar más y las texturas las tengo, el estilo lo tengo clásico y esto lo tengo habilitado así como se muestra en el vídeo, le damos aquí en de acuerdo y ok y cerramos y vamos a jugar una partida en modo clásico para empezar en tercera persona a ver que tal nos va bueno amigos como podemos observar ya hemos caído y lo primero que me he dado cuenta es que el juego no va del todo bien vale no tenemos tan buena jugabilidad en este dispositivo como podemos observar cada vez que muevo se siente un retraso en el juego no sé si se nota en el vídeo a ver y si lo dejo corriendo en automático miren que no se ve que va del todo fluido para nada siempre hay un poco de lato en este juego en este dispositivo como sabe estamos jugando en la gráfica más alta y se siente muy laviado no no para mí no es muy jugable que digamos si siempre se nota el lag del juego estamos jugando a gráficos medio y equilibrado que es lo más alto que nos permite el dispositivo pero no creo que a estas configuraciones podamos jugar a gusto en este dispositivo creo que sería mejor bajar toda la configuración todo en bajo para tener un mejor rendimiento en este dispositivo y tener un poco de más de fluidez en el juego vamos a jugar una partida con los gráficos en bajo ahora voy a pasar el vídeo bueno amigos ya hemos vuelto y hemos configurado los gráficos los hemos colocado todo en bajo como pueden observar el reinicio el dispositivo para que se ajuste a esta configuración y al parecer creo que vamos a si vamos a tener mejor rendimiento ahora con estas configuraciones así que vamos a ver qué tal bueno como podemos observar estamos aquí en lo is la verdad así que se nota un cambio increíble tenemos una jugabilidad se nota a lo que movemos se puede observar que en comparación con los gráficos medios del dispositivo en bajo si tenemos un mejor rendimiento y tenemos una jugabilidad estamos aquí ya en el avión y vamos a buscar un lugar donde le llega mucha gente para ver qué tal con los gráficos bueno como podemos observar así que tenemos una mejor jugabilidad que se nota se siente y se mira en el vídeo se siente mucho la diferencia entre la configuración alta la configuración de gráfico media con la configuración en bajo que ganamos un montón de rendimiento y a pesar de todo no se ve tan no se ve tan mal así que se mira bien vale por aquí tenemos a uno y 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 Ese era un bot Vale, para acá viene otro No sé si ese es un bot Al parecer, si no es Sí que se nota mucho la diferencia De los gráficos Hablo en el sentido de la fluidez Porque sim se mejora bastante Como podemos observar Ahora tenemos mucha mejor jugabilidad Que antes Es increíble la diferencia I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe trying ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno amigos, como ya les había dicho, en este dispositivo la mejor opción para jugar sería en las configuraciones más bajas, ya saben que como les mostré en el primer video, en gráficos medios no nos permite jugar bien, es algo injugable el juego por decirlo hace un poco, no podemos jugar bien, siempre nos matarían y todo eso. En cambio que si colocamos los gráficos todo en bajo, perdemos un poquito de calidad gráfica así que se ve un poquito mejor, se ve un poquito peor, no se ve ni tan mal digo yo, pero tenemos un montón de rendimiento, ganamos un montón de rendimiento que si vamos a ver la diferencia vamos a poder jugarlo, mucha más fluidez y va a ser más fácil para nosotros. Y vamos a estar más a gusto que intentando jugar con gráficos elevados pero con un juego que no vamos a poder disfrutarlo porque no se disfruta en realidad. Cambio que si bajamos los gráficos sí que vamos a poder jugar bien a gusto y vamos a tener mucho más fluidez que es lo que todos queremos, no queremos lag para nada. Así que si te gustó el video dale like y suscríbete y si quieres que subamos otros videos de otros juegos puedes dejarnos en la caja de comentarios tu opinión y que juego quieres que probemos. Así que nos vemos en otro video para el canal y adiós. ¡Gracias!